Hola, mi nombre es Dayana Polo, hoy les voy a hablar de mi emprendimiento, el cual se llama Dayana Sport. Bueno, mi negocio consiste en la compra y venta de mercancías como jeans de damas, de caballeros, de niños, zapatos, entre otros, el cual distribuyo en diferentes pueblos, como San Juan, San Jacinto, casa por casa y hago los cobros semanales. A continuación les voy a mostrar un poco de mi negocio, que son camisetas de damas, zapatos de niños, entre otras. Dines de niños, como ven, shorts de damas, diners de caballeros. Estudaderas de damas, bueno, esto es un poquito de lo que tengo acá en casa. Cuento con la experiencia, la voluntad, las ganas de poder salir adelante, pero ya no, la verdad no tengo muchos recursos y me gustaría que me ayudaran a financiar un poco más mi negocio para así poderlo ampliar un poquito más. Muchas gracias.